¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos listos para presentarles el top de la semana. En esta oportunidad, 8 animalitos que parecen tiernos, pero que podrían ser mortales. La naturaleza nos tiene reservadas muchas sorpresas, sobre todo en el mundo animal, pues existen ejemplares que parecen tan tiernos y amistosos, pero que podrían convertirse en seres letales si no tenemos el cuidado necesario. Por ello, la importancia de conocerlos bien, por si algún momento de tu vida te lo encuentras sin pensarlo, ahí es donde mantener la distancia será la estrategia más saludable para tu supervivencia. A pesar de su apariencia bella, tonta o débil, la naturaleza ha dotado a un puñado de animales con habilidades especiales por las que conviene no subestimarlos. Número 1. Los lemmings noruegos. Con apenas 155 milímetros de largo, cubiertas de grueso pelo marrón oscuro, blanco y naranja, estos pequeños roedores tienen una apariencia casi rechoncha. Pasan su tiempo excavando la espesa nieve en el Ártico Escandinavo durante el invierno y corriendo bajo arbustos en el verano. Estas criaturas también tienen una reputación completamente infundada de cometer suicidios masivos lanzándose desde los acantilados, pero en realidad los lemmings noruegos tienen un instinto de supervivencia feroz. Enfrentados a un depredador muchas veces superior, en tamaño no huyen. En su lugar se enfrentan a su oponente mientras emiten fuertes gritos envistiendo y mordiendo con sus dientes afilados. Número 2. Caracoles terrestres japoneses. Con sus cuerpos suaves y carnosos, los caracoles son bocados nutritivos para muchos pequeños mamíferos y aves, por más que sus duras caparazones proporcionan a estos moluscos cierta protección. La mayoría de las especies se esconde dentro a la primera señal de peligro, pero dos especies de caracoles de tierra de lejano oriente tienen una actitud bastante diferente ante los depredadores. Caraftoelis gainesi. A veces conocido como Exoelis gainesi de Hokkaido, Japón, y Kaaselsky de Rusia Oriental, utilizan sus cuerpos para balancear su concha como un garrote al acercarse los depredadores. Los dos son comúnmente atacados por escarabajos, pero en lugar de esconderse, azotan a sus atacantes. Balancean sus caparazones casi 180 grados en menos de un segundo, lanzando a los escarabajos. La bióloga Yuta Mori de la Universidad de Hokkaido en Sapporo, Japón, quien describió el mecanismo de defensa de los caracoles en 2016, dice que también han desarrollado conchas mucho más amplias en comparación con los caracoles que simplemente se enroscan y ocultan. La bióloga comenta que una abertura relativamente mayor podría permitirles el desarrollo de un músculo fuerte para balancear la concha alrededor del cuerpo blando. Número 3. Loris lento. Sus enormes ojos redondos, rostros adorables y patas casi como manos humanas han hecho de los Loris lentos uno de los animales favoritos en internet. Los pequeños primates noctámbulos parecen casi dóciles de día. Cuando son amenazados tienden a permanecer inmóviles, pero los Loris lentos también tienen un as letal en la manga, casi literalmente. Cuando está amenazado, un lori levantará a menudo sus brazos sobre su cabeza. Lejos de ser un signo de rendición, esta es una postura defensiva, llevando cerca de la boca una glándula que rodea su codo. Al combinar el aceite secreto de la glándula con saliva, el lori crea un fuerte veneno con el que luego se mancha la parte superior de la cabeza, por lo que es tóxico para cualquier depredador. Los Loris también pueden mantener el veneno dentro de su boca, entregándolo en un bocado. Los dientes incisivos en la parte frontal de la mandíbula inferior ayudan a conducir el líquido hacia arriba, asegurando penetre en cualquier herida que pueda infligir. Número 4. El polluelo del fulmar. Incapaces de volar y aferrados a sus nidos sobre peligrosos acantilados, estas bolas de plumas suaves y de tamaño de un balón de fútbol deberían ser presas fáciles para los depredadores, al menos para aquellos que puedan alcanzarlos. Pero los polluelos del fulmar, como muchas otras aves de la familia de los petreles, tienen una manera bastante desagradable de rechazar a los atacantes. Vomitan sobre ellos. Las criaturas crean un aceite concentrado en sus estómagos, destilándolo de los residuos cerosos dejados después de que digieren el alimento, antes de arrojarlo a chorros por sus bocas. Se ha encontrado que el líquido penetrante contiene aceites de grasa de ballena. No solo el olor del vómito es profundamente desagradable, fétido y almizclado, con la característica de que puede persistir durante años. Y si cae en la ropa, también es mortal. El líquido obstruye las plumas de aves marinas depredadoras como las gaviotas, despojándolas de su impermeabilización. Los científicos indican que las aves marinas afectadas por el ataque de vómito a menudo tratan de lavar sus plumas en el mar, solo para quedar incapaces de volar de nuevo, ahogándose. 5. Sapo de bigote Mei. Cada primavera a los sapos machos semei, les brotan entre 10 y 16 espinas en su labio superior. Constituidas en gran parte de queratina, la misma proteína que compone nuestras uñas, las espigas punzantes pueden crecer hasta 5 milímetros. Al mismo tiempo, los machos desarrollan una piel más gruesa y sus antebrazos emergen abultados, entonces luchan entre sí, tratando de apuñalarse. Las espinas son un poco como un lápiz afilado, dice Cameron Hudson, un ecólogo de la Universidad de Sydney que ha estudiado los sapos. La razón de toda la agresión y violencia es que los sapos machos están compitiendo por las hembras, pero sus espinas nupciales no son nada comparadas con las de otros dos anfibios, la rana peluda y el tritón nevado español. Cuando se los amenaza rompen sus propios huesos y los introducen a través de su piel. 6. Pandas gigantes. Los pandas son los estandartes de la conservación de la fauna. Sin embargo, aunque parezcan mimosos e incluso encantadoras en ocasiones, siguen siendo osos y no se deben subestimar. Han desarrollado músculos adicionales alrededor de sus mandíbulas para ayudarlos a triturar el bambú resistente del que viven. Eso significa que tienen una de las mordeduras más poderosas de todos los mamíferos en el grupo de los carnívoros. Sus patas también se inclinan con seis largas garras que son hábiles, pero también pueden lanzar un fuerte zarpazo. En vidas salvajes son propensos a proporcionarse un pedazo de carne para complementar su dieta vegetariana, a menudo devorando pequeños mamíferos como el pica, una suerte de conejo de climas fríos que habita en Asia, Norteamérica y Europa Oriental. Los pandas no parecen ser demasiado agresivos con los humanos, pero hay reportes de pandas madre que han herido a empleados de las reservas naturales en China. Número 7. Pájaro secretario. Con sus patas como zancos y largas pestañas, por no hablar de la ridícula cresta de plumas alrededor de su cabeza, es difícil tomar en serio al pájaro secretario. Pero este larguerucho pájaro que se encuentra en las praderas abiertas y la sabana del África subsahariana tiene una patada que rivaliza con la de Bruce Lee. Según un estudio de 2016, un solo golpe de una de estas aves puede contener una fuerza equivalente cinco veces a su propio peso corporal en solo 15 milisegundos, una décima parte del tiempo que nos lleva a parpadear. Mientras que los pájaros mismos pesan entre 3,5 y 4,5 kilogramos, su patada es suficiente para matar serpientes, lagartos o pequeños mamíferos con una rápida sucesión de golpes y pisotones. Número 8. Caracoles de cono. Sus caparazones de colores son muy apreciadas por los coleccionistas e incluso se usan como joyas en algunas partes del mundo, pero dentro de estas conchas atractivas está uno de los animales más peligrosos de la tierra. Hay unas 800 especies diferentes de caracoles de cono. Se encuentran principalmente en las aguas tropicales del océano pacífico, pero también de las costas de Sudáfrica e incluso en el Mediterráneo. Aunque lentos, son carnívoros voraces que se aprovechan de pequeños peces, moluscos y otros caracoles marinos, con la ayuda de un arpón que disparan desde la punta de su trompa. Este dardo hueco contiene poderosas neurotoxinas que pueden paralizar a sus presas en segundos. El veneno también puede ser mortal para los seres humanos y el arpón de los caracoles más grande ha penetrado incluso trajes de buzo. Unas 30 muertes registradas de humanos se han atribuido a estos moluscos. Las víctimas humanas no parecen sufrir, ya que el veneno de acción rápida también contiene un analgésico que significa que los que han sobrevivido describen poco dolor. Así hemos revisado estos 8 animalitos que parecen tan tiernos, pero que podrían ser letales, no solo para sus depredadores, sino también para los humanos. Gracias por tu atención, recuerda seguir suscribiéndote. Síguenos también en nuestras redes sociales para que estés al día con la información. Nos encontramos en un nuevo video con más temas sorprendentes. ¡Que la pasen muy bien!